Bueno, pues vamos a ver lo de la jornada número ocho del fútbol mexicano. El Puebla, el Puebla sufrió un alto en el camino en la ciudad de Monterrey, en el estadio del TEC, contra los Rayados, un marcador otra vez que se antoja abultado, pierde con Cruz Azul 4-0, ahora pierde con Monterrey 3-0. ¿Qué pasa cuando Puebla se enfrenta con equipos de mayor envergadura futbolística? Bueno, ha jugado ya con Cholos, ha jugado con Toluca, ha jugado con Morelia, lo que pasa es que... Bueno, una situación, Cholos y Toluca en el principio de la temporada, me parece que esta ya es otra temporada de lo que fue al principio. Es que los equipos ya están agarrando vuelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que admitir que nuestro equipo tiene limitaciones, es decir, no nos engañemos, porque no se trata de forjar ilusiones que difícilmente se pueden convertir en realidad. Manuela Puente piensa en puntos para alejarnos del fantasma del descenso. Y en la próxima temporada entonces ya hacer contrataciones para pelear en la liguilla. Pero en este momento esas limitaciones surgen en partidos como el de Monterrey. Hay dos o tres jugadores que yo vi que se achicaron, se achicaron, porque además el estadio estaba lleno. A pesar de que habían perdido tres partidos seguidos, ahí estaba el estadio lleno. La forma como celebra el primer gol de un júbilo. Y ahí siento yo que se achicaron. El caso de Justiza nos sigue debiendo. A Justiza tiene que entender que su visión es otra, pero sobre todo que tiene que entrar a la cancha a echar el resto. Aquí no se pueden admitir medianías, de veras. A mí me parece que hay varios puntos a analizar y coincido en algunos. Es un equipo limitado, muy limitado, más de corazón y más de esfuerzo en lo colectivo, de lucha, que ha logrado sacar algunos resultados considerables. Estuvo a nada de ganarle a Chivas, en fin, se le ganó aquí a Santos, a Morelia, pero que no va a dar para más y que nos va a tener con el Jesús en la boca cuando enfrente a este a este clase de equipos. Ahora, el calendario. Partidos terribles. El calendario que viene, León, de visita, Puebla va a León, este fin de semana, el sábado. Recibe a Pumas, un Pumas que se ha metido a zona de calificación, que lleva cinco partidos sin perder hasta el momento. Se visita Pachuca, Pachuca que ahí va, ahí va, poco a poco enderezando la nave. Se recibe a Tigres, no sé si Tigres siga siendo súper líder para esa fecha, pero de que es un equipote, es un equipote, y después se visita América. A América. Sí, es un calendario. Bueno, pero bueno, ya conocíamos, ya lo conocíamos. Ahora, Manuel, por ejemplo, va con todo pasado mañana a hacer un al partido de Copa, porque quiere calificar. Eso, él siente que puede ser bueno. O sea, que va con todo, ¿no? Manuel es un técnico muy inteligente, pero además muy valiente, muy audaz. No se arruga, de veras. Y él hace bien. De modo que vamos contra todo, contra Pumas, porque se trata de calificar. Y después, pues, hay que viajar el viernes a León. Sí. Contra la fiera enjaulada que debe estar furiosa. No. Ahora. Y además, perdón, Pablito, aparte de de lo que es este partido de Copa, hay que tomar en consideración que de aquí puedes aclir algunas conclusiones muy interesantes, porque posteriormente te vas a enfrentar en la liga. Pero Pumas, ¿tú crees que utiliza al titular? No lo ha hecho hasta ahorita. No lo sé, no creo, ¿eh? Yo tampoco. No, no, no lo creo, pero. Pero bueno. Sí. Porque estamos bien, estamos bien, bien calificados. Sí, sí. A mí una situación que me brinca, sumado al calendario que viene en las próximas fechas, es que ya solo se le sacan cinco puntos de diferencia al Atlas. Que ya nada más son cinco puntos. Si bien Querétaro parece que ya compró el boleto o está muy cerca de la taquilla para adquirir el boleto para descender, yo creo que el tema de la porcentual todavía, estoy de acuerdo con usted, pero no deja de preocupar, porque con esas limitantes vamos a quedar en la misma situación para la próxima temporada. Bueno, yo más que preocupado, estoy ocupado. ¿De plan? Digo, claro, pues, no tenemos que preocupar, pero ya sabe, digo, ya sabes lo que te enfrentabas y lo que tienes. Eso, eso no es esta discusión. No, no, bueno, ya sabemos, y sabemos los cinco partidos que vienen tremendos también, pero usted que asumirlo. Sí, es que comenzó Puebla con partidos muy duros del campeonato y ahora siguen otros que también son exactamente igual, pero son los rivales a los que te tienes que enfrentar, son los rivales donde también tienes que demostrar las cosas, y lo que mencionabas, Pablito, por ejemplo, Puebla saca dos puntos de ventaja en esos momentos porcentual a San Luis, dos puntos, le saca cinco puntos al Atlas y catorce a Querétaro. Cinco de once con los que arrancó. Cinco, sí. Ya se diluyó al cincuenta, más del cincuenta por ciento la ventaja que se le tenía sobre Atlas. Claro, ahora, no todo está perdido tampoco, porque al Atlas, aunque tenga en esta ocasión una buena temporada, se le va a borrar una de trece y una de veintitrés, y le va a quedar una de doce, una de veinte, otra de doce, más los diecisiete que lleva ahora, es decir, también va a comenzar el próximo torneo de Atlas, también va a comenzar en las de... Sí, pero esta va a ser una muy buena temporada para... En las de problemas, sí, eso le va a ayudar. San Luis va a dejar atrás una temporada de veintiséis y veintiuno, y va, y se va a quedar con una de veinticuatro, una de doce, una de quince, y dos que lleva ahora. Entonces, Chivas también va a dar bajón, ¿eh? Porque se le va a borrar una de veintidós y una de veinticinco. Muy buena. Le va a quedar una de treinta. Buena. Una de quince. Muy mala. Una de veintitrés. Bueno. Que ahí va, y una de doce que lleva ahora. Ahora, lo que yo pido es que pongamos los pies en el suelo. Y la porra, que no empiece con a los tiz, a los tiz, entre los tiz, y no pasa nada. Bueno, que la porra lo pida, es diferente a que la don no vaya. Bueno, 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 es una petición mía. Es decir, a Manuel no, la porra no le va a decir que cambios hacer, pero también la porra que fue con la inteligencia. Claro, por supuesto. Queremos una porra inteligente. Vamos rápidamente a lo que ocurre con las redes sociales. Claro que sí, lo más visto en redes sociales. Vamos a comenzar con Pericos Oficial, donde destacan que hoy esperan la llegada de Ricardo Serrano y Andrés Mesa. En Televisa Deportes, Roger Federer insiste que puede volver al primer lugar del escalafón mundial. En la afición, el abierto mexicano de tenis es custodiado por policías, ejército y marina. Quieren saber cómo se vaya a poner eso. En Publisport, nuevo comercial de Leonel Messi, ahora jugando cricket. Este hombre de plano, la sé de todo. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis en Plaza Dorada. Continuamos.